...que Chávez está promoviendo ahora, parece como que quisiera que... te recuerdas de Chacar, ¿verdad? que es uno de los terroristas de ese país bien destacado que está cumpliendo una cadena perpetua en Francia, ¿sí? El día sábado, Hugo Chávez, entre esas maniobras y traccionistas dijo públicamente de que él reivindicaba a Carlos Ignacio Ramírez Sánchez alias a Chacar, quien es recordado por haber cometido actos terroristas en la época de los 70 y los 80 y él dijo que Chacar era un luchador revolucionario y que él lo reivindicaba ante el mundo que había sido secuestrado por Francia, víctima de una maniobra del gobierno de Francia para someterlo a cadena perpetua entonces uno se da cuenta de que el presidente de Venezuela en estos momentos aparte de que está liado con el terrorismo internacional llámese guerrilla colombiana, llámese la ETA, llámese la NIE entonces defiende un elemento como el Chacar que es un terrorista venezolano que se encuentra cumpliendo cadenas perpetuas pero por otra parte, ¿no? que es la antirretórica, entonces acusa a los que están en contra de él de ser terroristas por ejemplo en el caso de la periodista Patricia Polero en el caso de los trabajadores petroleros en el caso de los militares de la Plaza Altavira para él todos somos unos terroristas pero el Chacar, quien es un terrorista consumado es un luchador revolucionario es la creación de la antipolítica y desviar la atención del mundo de los verdaderos problemas que generan el suelo en estos momentos me voy a poner en el aire, díganme ¿ya no? me voy a poner en el aire, díganme ¿sabe lo que quiere? ¿sabe lo que quiere? ¿sabe lo que quiere? tapar la instrucción que hay en Venezuela con la guerra contra Colombia y todos los problemas que tiene de luz de petróleo de todos los problemas que tiene Chávez es taparlo con la guerra contra Colombia si, completamente de acuerdo con el oyente por supuesto que lo que busca con este conflicto con la creación de este conflicto es distraer la atención de todos los venezolanos y de la comunidad internacional de los graves problemas que ya hemos mencionado como el desabastecimiento, la inflación la falta de seguridad que está carcomiendo a la sociedad venezolana y el propio descontento que se está generando dentro de sus propias filas chavistas con lo cual se muestra muy debilitado no solo internamente sino internacionalmente entonces también hay otro problema que nosotros estamos buscando que Latinoamérica se mercuya en Colombia para que nosotros también se comuniquen los ayuden si, por supuesto de hecho sabemos que el eje del mal conformado por Bolivia, Nicaragua y Ecuador y Cuba estarían articulándose de manera muy sincronizada para apoyar a Venezuela en caso de cualquier eventualidad eso es algo que ya está establecido y que lo hemos podido denunciar y se ha podido evidenciar por los movimientos tácticos que han hecho los presidentes de estos países y por Hugo Chávez bueno, muchísimas gracias gracias, le voy a poner en el aire para hablar con el teniente Colina dígame y buenos días buenos días sí, el coronel Molina mira Chávez Chávez es la misma retórica que Fidel Chávez sí fue trató de dar en golpe de Estado pero cobarde como siempre cuando lo cogió a Manuel y ellos se le gusta llorar allá en el pastel de los tuyos llorona como siempre igual que mentira chávez guapo de barrio que tiene 5-7 al lado de él pero lo que hace falta es que cuando le den la primera la vuelta ya Chávez se calla y no habla más nada ¿sí tú crees que un guapo de barrio? más nada yo no quisiera que se le ocurriera nada más que tiran un tirito a Colombia para que tú veas como me lo van a poner en el tráfico y yo no quiero que me refieres a alguien con Cristo porque coño, yo soy un pueblo hermano y no quiero que nada tenga esto por un genitio como este que vaya a una guerra y haya pérdida de vida con gusto y yo espero que un general o un teniente o un señor lo saquen de ahí y le modifiquen la vida porque de que de que Colombia se lo fuma se lo fuma con esto olvídate que se lo fuma no, claro tiene un ejército mucho más grande tiene un ejército en training porque tiene una guerra de 50 años imagínate no